Sí, hoy sí. Muy buenos días, Rufloides moteros. Hoy estoy hablando un poquito así como más místico de la cuenta. Será porque estoy cansadísimo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues he quedado con un amigo mío en la facultad de medicina, que a ver si la encuentro. Tengo un coche detrás que quiere adelantarme no sé para qué, ya estáis viendo lo que hay delante, no se puede ir para ningún lado. En fin, he quedado con un amigo en la facultad de medicina porque ha decidido dar el paso. Y con lo de dar el paso no me refiero a que va a casarse, ni que va a hacer... ¿yo? Ni que va a hacer la comunión, ni nada de eso. Lo que va a hacer mi amigo es comprarse... Bueno, comprarse, ya se la ha comprado. ¡Una moto! Todo tuyo. Fumar y conducir a la vez. Solo está al alcance de unos pocos privilegiados. Para lo que voy yo, porque claro, diréis vosotros, bueno, se ha comprado la moto. Vale, perfecto, sí, genial. Pero ¿por qué hagas tú? No lo entiendo. Pues yo os lo explico ahora mismo. Este chico está en esa pequeña disyuntiva de... Me gustan las motos. Quiero una moto. Me compro una moto. Vaya, no sé llevar moto. Necesito a un colega motero que me ayude. Y para eso estoy yo. Oh yeah. Bueno, os voy a hablar un poquito de mi amigo. Es un tío que le gustan las motos, que tiene amigos moteros, que tiene el carnet de conducir coches desde hace más de tres años. Por consiguiente, puede llevar motos de hasta 125, pero es un tío muy grande. Entonces él, cuando fue a probar motos de 125, de concesionarios, de amigos y tal, se dio cuenta que conforme se subía en estas motos, parecía que estaba subido en un poni. Así que tuvo que emprender una pequeña búsqueda de una moto de 125 que él pudiera conducir y que no le quedara demasiado pequeña. ¿Y sabéis qué? Que la encontró. Y ahora os estaréis preguntando, ¿pero qué moto es? ¿Una 125 grandota? Pues sí, una 125 grandota. Concretamente es una... Magbord Montana RS 1 125 MF Edition Turbo Bueno, puede que me haya pasado un poco. Quizás las últimas tres o cuatro cosas que haya dicho no sean ciertas. Sinceramente, hasta que mi amigo me habló de esta moto, yo no conocía ni la marca, ni el modelo, ni nada de nada de nothing. Pero investigando un poquito en internet, te das cuenta de que es una moto muy, muy válida. Bueno, esta es la facultad de medicina, parece... Parece, parece... Sí, lo pone ahí. Así que... Joder, el acceso conmigo. ¡Por Dios! Off-road en Ciutad... ¡Madre mía! Bueno, pues yo voy a aparcar ahí. Joder, ¿cómo está esta, no? Bueno. Vamos a ver si está aquí mi amigo. Hay que cogerle puntillo todavía. Bueno, pues aquí estoy, en una Magbord Montana RX 1 125. Todavía es un poco tosco el manejo porque es muy, muy nueva. Hay que cogerle el truquillo al pedal porque todavía está un poco duro. Un poquito duro. Es una motito muy graciosa. Da la impresión de estar en una mini BMW. Con una moto nueva hay que tener cuidado con las ruedas, con las curvas, porque van como en una especie de laca protectora que no hace más que resbalar y es un puto coñazo. Voy a poner delante de mi compi porque... Tampoco es plan de que me pierda de vista con su moto. Da la impresión de que no te da la potencia que demanda, pero, joder, es que es una 125. Está muy, muy bien. Llegamos a 50mm sin dificultad. No es muy cacharrera, no suena mal. Nos ha dicho el mecánico que aún tiene que suenar mejor conforme vaya haciendo su rodaje. Y como aún no lo controlo muy bien, el sistema de frenado CBS que incorpora esta moto, pues voy a ir frenando despacito. Uff, aquí hay algo raro. Vale, una cosa que me acaba de pasar. Estaba en punto muerto, pero conforme estaba frenando la moto se estaba viniendo abajo. Es decir, estaba a la primera marcha en Granada. Hola, ¿qué tal? Eso nos ha comentado el mecánico. Hay gente que le pasa eso. Con tener cuidadito mientras hace el rodaje, vale. Se supone que después eso se eliminará. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta moto. Macbord Montana XR1. XR1 125. Es una motito trail de 125 de aproximadamente unos 10,6 caballos. Vamos a echarle sus primeros litrillos de gasolina para que empiece una combustión en condiciones. Ya no me fío, ya suelto el hembraque suavito. Pues eso, me siento casi igual de alto que en la V-Tron. Y eso es algo que aquí mi compañero va a agradecer bastante. Pues es una moto muy cómoda. Se mueve con mucha alegría, la verdad. Aunque a veces pierde las marchas. Sí, el hembraque está como muy alto y a veces cuesta engancharle las marchas. Pues igual es cosa mía. Pero si vuelvo a achacarlo a lo mismo. Considero que la moto está muy nueva y no tiene todas las piezas. Engranadas de la forma definitiva. Hay que soltar mucho embrague para que la moto empiece a tirar. Eso también me pasaba con la Marauder. Creo que es algo más bien normal en una 125. Ya le estoy cogiendo el puntillo al pedal a la subida de marcha. Y vamos a enfilar esta ligera cuesta a ver cómo se la toma esta moto. Que está respondiendo muy bien. Responde muy muy bien. Sí, no se viene abajo. Si se viene abajo, echo una marcha menos y tira. Es bastante buena. Es muy muy buena. En otras 125 que he cogido les costaba un poquito más de trabajo enfilar una cuesta como esa. Y esa cuesta es bastante pequeñita. Pues esta moto tiene 10 caballitos nada más. Pero los tiene muy bien puestos, me parece a mí. Punto muerto es un poquito duro de poner. Me pregunto yo cómo se desenvolverá esta motito en algún carrilillo. Pues querido compañero, tengo que decirte que has hecho una magnífica compra. Aunque este retrovisor no me gusta muy bien cómo está. Después lo ajustamos. Se me ha picado un Audi. Se me ha picado el Audi. Chavalote, que es una 125. Se me ha picado en la salida el Audi, caballeros. Vamos a cambiar de carril. Va a estar complicado. Yo he cambiado de carril para quitarme de en medio el autobús y este señor quiere hacer cosas raras ahí delante. Pues poco más que decir de esta moto realmente. Aparte del sistema de freno combinado, también tiene la horquilla invertida, cosa que se está poniendo muy de moda y también le sube mucho el precio a las motos. Pero esta moto ha sabido incorporar ciertas cositas de tecnología punta, como USB, pantalla de LCD, para cambiarle el color a la iluminación de la pantalla, faros LED que nunca vienen mal, una amortiguación por lo que ha podido notar mi culo bastante buena y no le ha subido el precio a niveles desorbitados, como han hecho otras marcas. Por eso te digo, si tienes 3.000 pavos, puedes adentrarte en el mundo de las Thales desde una 125 bastante, bastante buena. Hay una cosa que no tiene y ha hecho en falta, que es el control de la temperatura. Ahora, otra cosa, la pantalla yo la subiría un poco. No sé si se puede subir o no, pero al estar tan baja no protege demasiado. Como cuestión estética está muy bien. Pero como funcional, no demasiado. O eso, o hacer un poquito de cúpula. Tampoco, también noto el aire en la cara. ¡Ay! Y los bichos. Parece que no se puede subir más la cúpula. No. La cúpula no se puede subir más. Pues no. Con el solazo que hay y hoy se me han olvidado las gafas. Es que soy un cabra. Después pillo un día nublado y voy con las gafas a todos lados. Tiene el problema que tienen todas las 125. Que se te quedan cortas enseguida. Pero si es una moto para iniciarte, es sin duda de lo mejor. Sobre todo si te gustan las motos grandotas. Sobre todo si eres un tío alto como mi amigo. O como yo. Sobre todo si te gustan las motos de verdad y no otras cosas. Que no tengo nada en contra de las scooters, ¿eh? Pero hay demasiadas. Me parece a mí que hay demasiadas. Si yo hubiera empezado en el mundo de las 125. Comprándome una nueva. Esta moto como trail. Y como moto de 125. Por el precio. Por la altura. Por la presencia. Y todo esto. Para mí. Habría sido sin duda la moto perfecta. Para empezar. Pero vamos a dejarnos de chachara sobre la moto. Y vamos a enseñarle a mi compañero a usarla. A cogerla. Bueno, pues aquí es donde vamos a enseñar a nuestro compi. A utilizar este pedazo de bicho. Que mis primeras impresiones. Han sido bastante positivas con esta moto, la verdad. Tiene aquí un pequeño simulador de... ¡Qué gracioso! De rejilla de ventilación. Bueno, pues vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Sabes cómo van las marchas? Vale, esto intenta ponértelo para abajo para poder ver los kilómetros y eso. A la suelta la hembra que es suave hasta que notes que la moto empieza a irse. Suave, suave, suave. Ahora empiezas a acelerar. Despacio, despacio. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, pues ha sido un día bastante provechoso. He probado unas 125 bastante interesantes. He enseñado a llevarlas a su dueño, a mi colega. Hemos pasado un buen rato, la verdad. Y yo creo que con esto es suficiente. Ha sido un buen día, un buen vídeo. Y nada, espero que el próximo vídeo sea haciendo una rutita contigo, chaval. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos moteros para todos. Pero antes voy a ver si esa V-Strom que viene por ahí me saluda. Sí, saluda. Claro que sí. Pues con este saludito motero nos despedimos y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!